de la Copa del Mundo de Rusia. ochenta y cinco días para la Copa del Mundo de Rusia. Seguimos en fútbol picante y Hugo Sánchez presenta sus veintitrés seleccionados que cree él llevará a Juan Carlos Osorio a la Copa del Mundo. Juan Carlos que dijo por cierto Hugo, tengo una lista más o menos de treinta, tengo claros a mis veintitrés han salido de un universo de treinta futbolistas entre los que me me he venido moviendo. Nosotros en pantalla tenemos uno de treinta y dos y de estos treinta y dos eres libre con el apoyo de la mesa de escoger a tus veintitrés futbolistas para jugar el Mundial de Rusia. Bueno, bueno, vamos a empezar si acaso Ricardo con. Sí. La portería, los tres arqueros. Eh, Memo Ochoa. Ok. Si alguien no va estando de acuerdo puede en cualquier momento intervenir, ¿Eh? ¿Talavera? No, 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 no hay duda, ahí no hay duda. ¿Talavera? A ver. Y aquí está entre Corona y Cota, porque Cota está en muy buen nivel y Corona también está. Ah, bueno, a ver, Hugo, Hugo. A ver. Por Dios, Hugo. Ya algo, David. ¿Qué? Ochoa, Corona y Talavera, ¿Para qué le buscas más? No te metes en problemas donde no hay problemas, Hugo. Se va al soplar. En la portería, ¿Qué problema tienes? Ah, y Cota, y Cota, ¿No te ha gustado cómo ha actuado ahí con Chivas o qué? Ha hecho méritos para estar, ¿Eh? Sí, pero no ha estado, pero. Cota ya superó a Corona. Yo creo que hay. Ahí está Rafa Puente, que es un experto de porteros y. Lo desempata, ¿Estamos de acuerdo? Lo desempata Rafa con. Y. ¿Eh? A ver, ¿Lo desempatas tú, Cota o Corona? No, Corona. Corona. Sí. Venga, desempatado por Rafa Puente. Eh, seguimos. Son, sí, en realidad solo, Hugo tenía ahí la duda, pero bueno, vamos a poner a Corona, se vale. Siguen siendo los veintitrés de Hugo Sánchez, venga. Bueno, vamos a ver, yo pondría a Paul Aguilar de lateral derecho. Es el mejor lateral derecho. La cuenta para que hay. Si está borrado, Hugo, está borrado, Hugo. Está borrado por otros temas. Otros temas extradeportivos, pero no deportivos. No hay mejor lateral y mejor carrilero por derecha que Paulo Aguilar. Y si no lo llevan, es un error. Aquí le veemos la mente a Hugo, sabíamos que lo iba a pedir. Y ahí te gusta, Hugo. Hugo lo pide, lo tiene. Ahí está, el lateral de América. Así apareció. Está, la teníamos acá, tenemos todo lo que pidan. No, no, no. Ahora. Bueno, no lo que pidan, no me vayan a salir ahorita con un hombre acá que no puede. Para darle gusto a. Pero Ricardo, ponle orden a Hugo, porque esto no va a ser. Pero son los de Hugo. Nadie dijo, no le pregunté a Hugo, adivina los veintitrés de Osorio, le dije tus veintitrés convocados. A ver, David, ¿Por qué no te gusta Paulo Aguilar? No reúne condiciones favorables para utilizarlo de lateral. No, no es que no me gusta a mí. No le gustas al señor Osorio. A ver. No le gusta al señor Osorio. Pero Pedro estaría ahí peleando el lateral derecho, porque le gusta. Pero iría convocado, lo tienes claro. Y él, sí, pero. Lo llevarías tú. Yo lo llevaría de central, no de lateral, pero. Ok. Por el tema de Osorio. Venga. Luego Araujo. Sí. Por supuesto, es un central asiduo. Héctor Moreno. Sí. Empieza ya a tomar como mucho cuerpo con la base europea, ¿No? Sí, la Jun. Sí. La Jun. Indiscutible. Sí. Y Gallardo, porque también hay que ir al ataque. Sí. Y él puede perfectamente apoyar. Llevamos nueve. Perfecto. Bueno, vamos hacia el centro del campo. Sí. Porque necesito. A ver, una pregunta, una pregunta. A ver. Pero no, no le faltó, no le faltó. No le faltó. No le faltó Guayala. No le faltó. Sí. No le faltó Osvaldo Alaniz. Lo dejó fuera. Vamos viendo la lista. Espérate, David. Me dieron un poquito tiempo, pero sí tiene razón que tanto Hugo Ayala como Alaniz, pero. ¿Los incluyo? Eh, Hugo Ayala, sí, porque. A Hugo Ayala lo pongo. Y lo que pasa es que Alaniz también, porque este. Por eso. Diego Reyes no entra como defensa. No, yo soy aquí como un secretario técnico. No lo vas a notar. No, yo lo estoy metiendo como centrocampista. ¿A quién? A Diego Reyes. Pero Alaniz, ¿Lo pongo o no lo pongo? Es que. O lo dejo ahí. Yo por tema deportivo sí lo metía, pero por tema extradeportivo creo que no lo van a llevar por la situación extradeportiva que tuvo. No, no, tú, llevas diez. Ahí está. Vale. Seguimos. Vamos, Héctor Herrera. Héctor Herrera. Sí. Medio campo, por supuesto. Sí. Eh, Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos, sí. Andrés Guardado, por supuesto, que es el capitán y uno de los líderes. Sí. Ahí metería a Diego Reyes porque este señor lo utiliza tanto de contención como de central. Ok. Y luego pues Irvin Lozano, por supuesto. Ya estás la parte adelante. Se te fue Marco Fabián de la Mora. Marco Fabián de la Mora. El Messi de David. Pasen quince. Jesús Corona. El Tecatito. Sí, Jesús, Jesús. Sí. Porque Corona no es lo mismo, ¿No? No, no, el Tecatito, Jesús Manuel Corona, el Tecatito. Carlos Vela. Sí. Sí. Ah, perdón. Aquí no. Javier, aquí no, pero aquí sí. Sí. Llevas dieciocho. Pizarro. 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 Ok. Javier Hernández. Sí. Raúl Jiménez. ¿Sí? Sí. Oribe. Oribe, que dicen algunos. Sí. Osorio está dudando si lo lleva o no. Y tu último convocado. Uf, ahí está mi duda porque está entre Molina y Alaniz, pero a ver compañeros. Pues yo creo que va a llevar a los Santos. Yo creo que va a llevar a los Santos. Está fuera Giovanni Los Santos en la lista de Hugo Sánchez, ¿Eh? Está fuera Giovanni. Está fuera Giovanni. Giovanni Los Santos en la en la lista de Hugo Sánchez. Está fuera Giovanni, está fuera Govea, está fuera Rodolfo Pizarro. Quiero pensar que también de la de Osorio, David. Rafa Márquez. Pizarro sí está. Yo creo que va a llevar a Rafa Márquez. A Pizarro sí está. Está fuera Rafa en la lista de Hugo también. Ah, bueno, Rafa. Rafa. ¿Está Vela? Sí, sí, sí. Le iba a llevar a Rafa como asistente técnico. Está bien, es tu Sabela. Sí, 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 puso a Vela. ¿Está en los veintitrés esta Vela? Eso sería. Rafa Márquez. Sí, sí, está Vela. ¿Está Rafa Márquez aquí o no? Está Rafa, sí, aquí están los que digan. Ah, bueno, este. Entonces, Rafa en tus veintitrés. Sí, como asistente técnico. ¿Para quién sacrificas? Gio Dos Santos. Voy a repasar, teníamos un universo acá de treinta y dos futbolistas. Voy a repasar primero a los que Hugo en su lista dejaría fuera. Hugo. Edson Álvarez. Es que sacar a Rafa y meter a Edson Álvarez. Edson Álvarez fuera en la lista de Hugo Sánchez, Osvaldo Alaniz fuera, Marco Fabián, Jonathan González, Jesús Molina, El Burrito Hernández, Omar Govea fuera de la lista, Jürgen Andam, y tal vez la más destacada de todas, la de Giovanni dos Santos. Por nombre, por nombre, no por un momento. Por nombre, de acuerdo, por nombre. Tiene razón, Mario, que la dudan en la ahora realmente. En lugar de Molina. Realmente. Se imaginan ustedes realmente una convocatoria sin Giovanni dos Santos. Sí, sí la imaginamos. Se imaginan ustedes una convocatoria sin Giovanni dos Santos, a menos de que sea. A mí me parece que sí. El otro día, a ver si están de acuerdo con el planteamiento, alguien decía en una de las mesas que llevando a Bela y a Jonathan se arriesgaría a Juan Carlos Osorio a romper la armonía del grupo dejando fuera a uno de los tres alegres compadres. ¿Se corre ese riesgo? ¿No convocando a alguno de los tres? Ah, bueno. Bueno. Yo creo que no, eso no puede ser tomado en cuenta. Al final la armonía del grupo cuenta, Rafa. No, no, no. Sí, pero tienes que irte a lo futbolístico. Si Giovanni queda fuera es porque no está en el nivel competitivo que corresponde de cara a una copa del mundo. Claro. Un resumen breve de treinta segundos. Sí, a ver. Oye, Ricardo, perdona, nada más déjame decir, tienen razón, si por temas extradeportivos Rafa Márquez no puede ir, por supuesto, Edson Álvarez. Claro. Tendría que ocupar el puesto de Rafa Márquez. Pero estabas dudando antes de entrar a Alaniz. O sea, Alaniz ya no. Es que Alaniz por temas extradeportivos también junto con Rafa, porque Alaniz también debería estar, pero Edson Álvarez y Molina. Bueno, tú pon el pecho a las balas, a los problemas extrafutbolísticos, o tú. Tienes que. ¿Cuál es el deportivo? Tú eres el técnico. Tú no te tienes que meter en el. Me dijeron cinco minutos antes de llegar al programa. Treinta segundos, Ricardo, los querías, ahí están. Treinta segundos, para mí hay diecinueve listos, que son Ochoa, Corona y Talavera, Layun, Gallardo, Araujo, Moreno, Reyes, y Salcedo, Herrera, Jonathan Dos Santos, Guardado, Tecatito, Chucky, Vela, Chicharito, Jiménez, Oribe, y Aquino. Seguros. Después, entre Edson, Ayala y Alaniz, sale el veinte. Entre el burrito, Molina, Jonathan González y Govea, sale el veintiuno. Entre Dam, Gio, Fabián y Pizarro, sale el veintidós. Y Rafa Márquez sería el veintitrés. Esa es mi lista. Y casi, casi te puedes decir. Oye, todavía te quedan quince segundos. Oye. A ver, David. Todavía te quedan quince segundos. Voy a aprovechar eso, porque a ti te gustan estas teorías, David. No va a ir Giovanni Dos Santos convocado por una armonía de grupo y no quedarle mal a Jonathan Yabela. No cabe esa posibilidad de evitar problemas. Bueno, los dos, los dos hermanos tienen mucha ilusión de ir al Campeonato Mundial de Fútbol. No, bueno. Pero yo no. Y hay como sesenta futbolistas en México y en la selección. Creo que no. A ver, a ver, a ver. Y hasta el padre, y hasta el padre. Tranquilos, una selección, pero una selección no puede hacerse así, de ninguna manera. Bueno. No se trata de quedar bien con este, o quedar bien con aquel, o quedar en armonía, o que lo voy a llevar por su cara bonita, porque le voy a hacer un homenaje. No puede ser así una selección. David, pero no sabes, porque el señor Osorio está convencido de que le puede ayudar futbolísticamente hablando, ¿no? David, estamos. Hacemos pausa. Pero si él cree que va a llevar a Giovanni. Hacemos pausa y abrimos paréntesis en tema selección, porque hay que hablar también de los clubes. Estamos de cachondeo, David, no estamos con la seriedad, porque Osorio piensa muy diferente que todos.